mira timon mira como bucea y culebra mira la escalera no si si ya estoy ahí no y la culebra es una maura o algo de eso en maura la manera de nada sí sí hay dos y hay otra y mira la culebra y una y otra y mira la es que no sea posible para pues el refugio que hice yo no valió para cómo se ha llenado y no no y la serpiente allí va Ostras, pues hay puestas, eh O sea, hay renacuajos De aguajos, de espinozos De bufos eran, de calamitas Míralos Tío, yo creo que los sapos salen, eh Mira que chula ¿Qué son? Mauraz Esta es de las que se hacen roja roja de mayor, eh Espérate que me voy a caer, eh, al final Con la tontería Pues levanta esto, eh, porque las mouras se refugian bajo el agua, eh Ya Ostras, pues son grandes, que chula Puedes ir a terminar esto Ya Tráelo, tráelo Espérate que no quiero moverme ahora Me voy a secar Ya estoy hablando Sí Bufos me permiten a la víbora ayer Esta es la asimitadora número uno Que eso es renta dejarlo aquí, ¿sabes, Miguel? Y hay un calamita o algo Sí Esto es mejor dejarla fuera ¿Eh? Fuera Sí, sí, ya No, 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 me refiero a que renta dejar aquí el refugio Ah, sí, 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 no, no Los plásticos los dejo todos ahí Dios Tiene muy caro Hostia, qué guapo Qué pasada, estas mauras, eh Es que tiene unos parrones súper variables Yo la primera que vi fue contigo Atropellada Y era roja Pero roja súper intensa Ahí Buf, qué pasada No, y esta Está naranjita Pero con el tiempo seguro que se oscurece Cuanto más vieja se hace Normalmente Suelen ir a oscuro Pues estas habrán tirado con los calamitas que han Que han puesto Pero es eso Han salido seguro, eh A lo mejor el que ha sacado al perro ha venido aquí también ¿Tú crees que el calamita se habrá salido aquí solo? No lo sé, tío, no lo sé Yo es que no lo veo Yo el otro día fui a otra balsa así Había renacuajos y ningún calamita también, tío También puede ser las garzas Ya Puede ser ¿Tú piensas que se te mete una garza real de estas tochas? Y te hace una escabechina Buah, qué chula, chaval Encima son grandecitas Sí Me ha sorprendido lo grande Pues las pequeñas sí que es típico que van por los canales Al final hay que ir en algún sitio Estos Vuelto primero la Timor La Uber Qué bonita En Brita también Sí Qué bonita Buah, es que están las dos guapas Porque esta tiene el patrón súper contrastado Sí Esta tiene el patrón típico para imitar la víbora Sí, y esta por el color Vale Esta es preciosa, me encanta Ese colorito que tiene tan navaja Es una que bonita Al final se van para donde le La dejamos allí y se va para donde le da la gana Ahora con cuidado Tienen cuidado que está aquí Ah, vale Y esta también es una pasada, tío Sí Tiene un ajedreado precioso Es que tú la ves así entre las matas y dices es una víbora Sí Tiene un camuflaje Eso sí Así que la ves con prisa Te pega el... El sustito Vela, tú se ve por allá ¡Gracias!